La temporada pasada en Guerrero Latino Tequila, vivimos momentos inolvidables. Los gladiadores lucharon hasta el final, pero solo uno se consagró campeón. ¡Aquí eres mío! ¡Arriba Venezuela! Guerrero Latino Grabado en los escenarios paradisíacos de la Riviera Nayarit, México Para eso vengo a destruirlo, bro. A lo que vine, vine a ganar. No puedo dejar mi país abajo. Y la verdad, me importa muy poco lo que opinen las personas del mundo. Una competencia en donde solo los más fuertes sobreviven. Cada semana los gladiadores se enfrentan a lo imposible, pero solo uno tendrá la fuerza. Esto es para guerrero, no para guerrerino. La velocidad, la resistencia y la inteligencia que lo llevará a alcanzar la gloria y el título de... ¡Guerrero Latino! ¡Guerrero Latino! ¡Guerrero Latino! Cuatro competidores rusos se desafían en la ciudad de San Petersburgo para hacer equipo con los dos guerreros más fuertes de las ediciones de Tequila y Riviera Nayarit. Esta vez, solo los más fuertes sobrevivirán. ¡Guerrero Latino! ¡Rusia! ¡Guerrero Latino! ¡Guerrero Latino! ¡Guerrero Latino! ¡Guerrero Latino!